Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de difusión de carreras que organiza la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Animensura, la primera presencial que tenemos desde 2019, así que bueno, estamos muy contentos de poder hacerla con este formato. Bueno, en esta charla les vamos a contar un breve, muy breve repaso de la oferta educativa que tiene la Facultad de Ingeniería, también vamos a hablar sobre nuestro sistema de ingreso, o sea, sobre los cursos introductorios que ofrece la Facultad y vamos a hacer también una revisión de los trámites que tienen que hacer, tanto para el ingreso a la Facultad como también para el, digamos, el ingreso a los cursos introductorios, poder realizar esos cursos introductorios, ¿sí? Bien, comencemos con la oferta educativa de la Facultad. Parece que no quiere funcionar. Ahí vamos. Un problema de botón. Bueno, nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería ofrecemos 12 carreras. 11 de esas carreras son carreras de grado. Tenemos, como ven ahí, 6 ingenierías, electrónica, eléctrica, industrial, mecánica, agrimensura y civil. También tenemos 5 carreras de ciencias exactas. Tenemos licenciaturas en ciencias de la computación, en matemática y en física, y también tenemos 2 profesorados, en matemática y en física. Recientemente inaugurada tenemos nuestra tecnicatura universitaria en inteligencia artificial. Esta es una carrera de pregrado, ¿sí? Bien, con eso completamos la oferta educativa que tenemos aquí en la Facultad. De pregrado. No es una carrera de grado. Las primeras 11 que mencioné son de grado y la tecnicatura es de pregrado. Es una carrera corta esa, ¿sí? Dos años y medio, sí, sí. Bien, las otras oscilan entre 5 y 4 años. Exactamente. Bien, nuestra facultad es gratuita, ¿sí? Y el ingreso es irrestricto. ¿Qué significa esto? Que no hay aranceles y con ingreso irrestricto nos referimos a que lo único que ustedes necesitan para convertirse en alumnas y alumnos de nuestra facultad es tener el secundario completo, ¿sí? A abril del año que viene sería, ¿sí? Para los ingresantes 2023 a abril del 2023 tendrían que tener el secundario completo. Hablemos un poquito sobre los trámites de inscripción a la facultad, ¿sí? Bien, el trámite de inscripción a la facultad tiene dos instancias. Como pueden ver ahí, una es la de preinscripción y otra es la de ratificación, ¿sí? Van a convertirse en estudiantes cuando terminen, o sea, estudiantes de la facultad, cuando terminen el trámite de ratificación que se completa el año que viene. Ahora les cuento un poquito de qué se trata. Bien, todos los ingresantes 2023 tienen que hacer el trámite de inscripción a la facultad, ¿está bien? Van a comenzar con el trámite de inscripción, el cual a partir del 3 de octubre de este año se habilita hasta el 13 de febrero del año que viene, ¿sí? Van a ingresar a la página de la facultad, van a completar un formulario, allí también va a estar toda la documentación que tienen que presentar, van a sacar un turno y en el día del turno asignado se van a dirigir a la oficina de alumnado para presentar esa documentación, ¿sí? Una vez que presenten esa documentación van a pasar por la oficina de ingreso donde le vamos a asignar el turno para el trámite de ratificación. Este trámite de ratificación consiste en entregar la documentación que avala que terminaron el nivel medio, ¿no? El secundario. Bien, una cuestión importante es que una vez que ustedes seleccionen la carrera, una vez que finalicen la etapa de prescripción, o sea, al 13 de febrero del 2023, no van a poder hacer cambios de carrera durante todo el 2023, ¿sí? Ténganlo en cuenta que esa sería la fecha a tope para la selección de la carrera. Podrían recién hacer un cambio en el 2024. Bien, para aquellos que viven en la ciudad de las parejas o viven en localidades aledañas, desde el 2014 la Facultad de Ingeniería tiene así una extensión áulica, ¿sí? Para que los jóvenes de la zona puedan acceder a los dos primeros años de cualquiera de nuestras ingenierías. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los cursos introductorios, ¿sí? Nuestro sistema de ingreso a la Facultad. Lo primero que quiero decirles es que nuestros cursos no son eliminatorios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ustedes van a poder ingresar a cualquiera de las carreras que ofrece la Facultad, ¿sí? No son cursos que los dejen fuera de la Facultad, ¿está? Bien, ¿cuáles son los objetivos de nuestros cursos? Los objetivos principales están, por un lado, en reforzar los conocimientos. Sabemos que muchas veces la formación previa que traen no es suficiente para abordar las temáticas de las materias del primer año con suficiente, digamos, profundidad. Y es por eso que ofrecemos estos cursos para reforzar esos conocimientos. Además, tengamos en cuenta que como cualquier, digamos, instancia nueva, todos necesitamos un proceso de adaptación, ¿sí? Un tiempo de adaptación. Y es por eso que nuestros cursos también nos permiten brindarles información, orientación y contención para justamente ayudarlos en este tránsito entre el nivel medio y el nivel universitario. En cuanto a la organización de nuestros cursos introductorios, tenemos los cursos organizados en dos etapas. La primera etapa se desarrolla ahora, desde septiembre a diciembre de este año. Y la segunda etapa va a desarrollarse durante todo el mes de febrero del año que viene, del 2023. La primera etapa comienza ahora en la semana del 5 de septiembre y va a finalizar a mediados de diciembre aproximadamente. Para hacer la inscripción a estos cursos, que no tiene nada que ver con el trámite de inscripción a la facultad, sí son trámites independientes. Si quieren realizar los cursos introductorios de la primera etapa, la inscripción es online a partir de hoy, completando el formulario que está en nuestra página web. Bueno, si al terminar esta charla desean inscribirse ya a la primera etapa de los cursos introductorios, aquí mismo en la mesa que encuentran en el hall, van a encontrar esos afiches directamente. Pueden escanear el código QR y los lleva directo al formulario de inscripción. Si no, también pueden seguir la información que está al pie, que les indica cómo llegar al formulario de la página web. Bien, hablando un poco sobre qué es lo que van a hacer o qué cursos tienen en la primera etapa. Esta que se va a desarrollar, como les decía, de septiembre a diciembre del 2022. Vamos a decir que esta es la etapa donde se dan cursos generales a todas las carreras, sí que son comunes a las carreras. Para las ingenierías y para la tecnicatura, tenemos el curso de matemática, de informática y el curso de tutoría. Si ustedes deciden estudiar una carrera de ciencias exactas, entonces van a tener el curso de matemática y de tutoría solamente. Es decir, no tendrían que hacer el curso de informática. ¿Está bien? Hay tres cursos disponibles. La única diferencia es que las carreras de ciencias exactas no hacen el curso de informática. En cuanto a la segunda etapa, este cursado comienza la primera semana de febrero y finaliza al finalizar ese mes. La inscripción va a ser presencial y se va a realizar a partir del 24 de octubre de acuerdo al turno que ustedes tengan para presentar los trámites de la prescripción. Recuerden que el día que presentan los trámites en alumnado, pasan por ingreso, se pueden inscribir a los cursos de la segunda etapa y pedir el turno para el trámite de ratificación. Toda esta información, aunque parezca mucha, está en la página web y la van a poder seguir paso a paso. Además, tienen todas las redes sociales de la facultad en las que también van a ver toda la información a medida que vayan llegando las fechas para hacer los trámites. ¿Qué cursos tenemos en la segunda etapa? Para las ingenierías, el curso específico es el de introducción a la representación gráfica. Si en cambio eligen una carrera de exactas, dependiendo cuál carrera elijan, tendrán diferentes cursos. Para profesorado y licenciatura en física, el curso que se dicta es el de introducción a la física. Para la licenciatura en ciencias de computación, introducción a la computación, que no es el curso de informática que mencioné antes. Y para profesorado de licenciatura en matemática, el curso se llama Encuentros matemáticos. Por su parte, para la tecnicatura tenemos el curso de lógica. En la segunda etapa, y esto ya lo aclaro porque va a ser pregunta seguramente, quien no pudo hacer o no aprobó los cursos de la primera etapa, puede volver a repetirlos. O sea, puede volver a hacerlos, puede inscribirse. Si lo aprobaron, por supuesto que no tienen que volver a hacerlo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, matemática, que es un curso que se dicta en la primera etapa de septiembre a diciembre, los mismos contenidos después se van a dictar en el mes de febrero. Para que tengan en cuenta que es un curso bastante más condensado. Como les decía antes, toda esta información la van a encontrar en la página de la facultad, www.psia.nr.edu.ar Y también pueden seguirnos en las redes sociales donde constantemente van a haber publicaciones. Sí. Lo podés volver a hacer. Sí, no hay ningún problema. No lo tiene que volver a hacer, ya está. Sí. Un comentario porque me olvidé de decirlo al principio de la charla. Una vez que terminemos la charla, vamos a darles un ratito para que ustedes puedan hacer las preguntas y puedan evacuar todas las dudas. ¿Sí? Así que van a tener un tiempo también para preguntar. Si lo desean, también pueden dirigirse al área de ingreso. Está acá, en la planta baja de este edificio. Pueden hacerlo en forma presencial. O si lo prefieren, escribirnos al mail que ven en pantalla o llamarnos por teléfono. ¿Sí? Tienen esas tres vías de comunicación. Sí. Toda esta información está en la página. La información que todavía no está disponible en la página es porque la fecha para realizarlo todavía no está tan próxima. Y es, digamos, a medida que vaya acercándose la fecha, va a estar publicada. Pero todo esto está en la página de la facultad. Bueno, les queremos dar la bienvenida a la facultad y esperamos contar con ustedes, ¿sí? Nuestros ingresantes 2023. Y ahora nos van a hablar un poquito de los cursos, tanto de matemática como de informática. La profesora Melina Verona. Bueno, hola, bienvenidos. Yo soy Melina, la coordinadora de los cursos de matemática. Bueno, les voy a comentar un poquito cómo es el sistema. Tenemos dos etapas, como explicó Flor. La primera etapa que empieza ahora en septiembre. La primera semana de septiembre son tres meses aproximadamente. Es un cursado de cinco horas semanales presenciales acá en la facultad, en este edificio. Tienen distintas instancias de exámenes durante el cursado. Instancias de recuperación, si hace falta. En diciembre son esas instancias. Y, bueno, la segunda etapa, durante el mes de febrero, que se dictan, como dijo Florencia, los mismos temas que ahora, en tres meses, en un mes. Así que, consideren eso, porque es bastante intensivo el curso de febrero. Así que, el que tiene la posibilidad de hacerlo ahora, es recomendable que lo hagan. Además, que quienes aprueben el curso de ingreso en esta primera etapa, en diciembre, van a tener prioridad en la elección de las comisiones de cursado del primer cuatrimestre. Así que, ténganlo en cuenta también a eso para meterle, si pueden, ahora en esta primera etapa. En cuanto a los contenidos que vemos en el curso, son temas curriculares de la secundaria. Pero, bueno, la realidad a lo largo de estos años nos ha mostrado que no todos ven todos los contenidos en la escuela, o como deberían verlos, y llegan a la facultad con niveles bastante desparejos. Así que, la idea del curso, justamente, es que puedan todos tener la posibilidad de acceder a esos conocimientos mínimos que necesitan para poder empezar las materias de primer año. Así que, es de suma importancia que lo hagan, que lo puedan hacer. Si lo pueden hacer ahora, en esta primera etapa, mucho mejor. Recuerden esto de que, si aprueban en diciembre, tienen esa posibilidad de prioridad en elegir las comisiones de cursado. Y, ya lo había dicho Flor también antes, el curso de febrero, que es más intensivo, es una repetición. Así que, el que aprueba ahora el curso de matemática, no tiene que volver a hacerlo en febrero. Si alguien desea volver a cursarlo, ha pasado, obviamente será bienvenido, pero no tiene la obligación de hacerlo. ¿Bien? Bueno, espero encontrarlos dentro de poco por acá. Y, bienvenidos. Sí. No es obligatorio, no son eliminatorios los cursos. Pero, bueno, como les decía, es recomendable justamente para nivelar, para que todos tengan esos conocimientos mínimos que requieren las materias, sobre todo, de matemática, del primer cuatrimestre, de primer año. Son contenidos, lo que se ve en el ingreso, son contenidos que no se vuelven a dar en las materias de primer año. Así que, por eso es importante. ¿Están levantando mucho la mano? No sé si contestar ahora. ¿Quieren que dejemos para después? Es, sí. Ah, bueno, acá me dicen que respondemos después. Así, no sé, a ver, bueno, no sé. ¿Cuál es la hora de las comisiones del curso? Cuando entren al formulario que explicó Flor, está en el QR también que está afuera, ahí les van a aparecer todos los horarios de las comisiones. Hay 14 comisiones en distintos horarios para que puedan elegir cuáles convienen. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé, me había parecido que alguien había levantado, sí. No, no escucho bien. Lo que arranca el 5 de septiembre son los cursillos de ingresos, sí, 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 de matemática para todas las carreras y además para las carreras de ingeniería, los de informática que ahora Laura les va a comentar un poquito. Sí. Ha avanzado, como les decía antes, son contenidos que figuran en la currícula de secundaria. Iniciamos con teoría de conjuntos, a lo mejor les suenan, yo les nombro, números reales, operaciones con números reales, ecuaciones, sistema de ecuaciones. Polino, ¿cómo? No, no, eso se ve en primer año recién. Nosotros, como les decía, son temas de secundaria y me atrevería a decir de secundaria media, no de técnica, porque en escuelas técnicas sé que ven integrales, pero en las medias tal vez no. Sí. No escucho, perdón. No, porque la asignación de comisión se hace antes de que sea el examen de febrero, entonces no le podemos dar esa posibilidad en febrero, justamente porque es posterior la fecha. Pero, bueno, por eso, les repito, es importante que si lo pueden, lo hagan ahora, justamente por eso. El aprobar el curso ahora en diciembre les va a dar esa prioridad. Sí. Los de matemáticas van a ser presenciales, los de info, acá Laura les va a contar, van a ser virtuales. Bueno, los dejo con ella. Bienvenidos. Bueno, ahí está. Bueno, hola, chicos. Mi nombre es Laura Angelone. Yo soy egresada acá, soy ingeniera electrónica, hace muchos años. Soy coordinadora y docente de la materia de primer año de informática y coordinadora del curso de ingreso de informática. Entonces, hace muchos años que venimos haciendo esto, dándoles una oportunidad tanto de repaso como de aprendizaje y con una temática que pega muy bien a lo que es informática. En la asignatura informática que tienen en la asignatura informática que tienen en primer año, se da algoritmia y programación. Se da, muchos saben de ustedes, algunos saben, lenguaje C. Algunos los ven en la secundaria y otros no tienen ni idea de lo que se trata. No importa, nosotros damos clases para los que no tienen ni idea de lo que se trata y los que saben se tienen que aguantar un rato esperando la cosa más interesante. Entonces, planeamos, hace muchos años, dar planilla de cálculo en el ingreso. Por dos razones. Primero, que es una herramienta muy interesante para cualquier persona y especialmente para un ingeniero. El manejo de la planilla de cálculo. Organiza, organiza el pensamiento, además de los datos. Y muchos, últimamente, muchas escuelas no dan eso. Hasta hemos tenido casos de chicos que lo habían dado en la primaria y en la secundaria no. Entonces, nosotros armamos un curso de mes y medio con tres horas semanales. Que este año va a ser, son pruebas que vienen desde la pandemia, absolutamente virtual. Va a ser un día de dos horas y otro día de una hora. El material que lo preparamos entre los docentes. Yo lo vengo trabajando hace muchos años y después me acompañan profesores que dan el cursado. En general, bueno, todos los profesores de cursados es gente joven. Gente que trabaja, muchos de ellos trabajan con alumnos en la escuela media. Así que saben perfectamente cómo vienen ustedes, cómo hablar con ustedes, cómo tratarlos. Bueno, y ese material que está online y es gratuito. A diferencia del de matemática que se le cobra la impresión. O sea, acá no hay ganancia por la compra. Ahora, mi recomendación es compren el de matemática, tengan los libros papel. Porque en la virtualidad, en la digitalización, uno no ve la página anterior y necesita que la cabeza vea todo. Así que esa es mi recomendación. El de matemática, cómprenlo. Y el de informática, si lo quieren ver virtual y si lo quieren imprimir, lo pueden imprimir. Bueno, entonces vamos a tener varias clases con esa distribución. Vamos a dar planillas de cálculo y avanzamos al final del último capítulo en planillas dinámicas. En general, en los cursados de secundaria no se da ese tema, ni se da tablas dinámicas. Entonces nosotros siempre ponemos un poquito más. La aprobación del cursado es a través de un trabajo práctico que hacen individualmente cada uno en sus hogares. Y después el profesor les va a tomar la evaluación individual online. Creo que es importante, alguien preguntó si era obligatorio o no. Creo que estos tipos de cursados, de cursos que se ofrecen a la comunidad en forma gratuita y viniendo de una institución educativa de este nivel, como tenemos nosotros en la Facultad de Ingeniería, creo que no son despreciables. No habría que desaprovecharlos. Eso hace, estos cursos son para que ustedes empiecen a comprender mejor las materias que van a tener en primer año, donde no van a tener este acompañamiento. Bien, y como dijo Florencia, aprovechen esta etapa de la facultad, que para mí fue la más hermosa, porque uno es adulto y es libre. Bueno, preguntas. Ah, van a cursar, ¿cómo se cursa? Es mes y medio, ¿no? Entonces hay un cursado de septiembre a mitad de octubre. Y después, el que aprueba ahí ya aprobó. El que ve que no anduvo, que le falta más, que no lo supe hacer, el profesor, puede rehacerlo al cursado a partir de mitad de octubre hasta diciembre. Y el que dice, profesora, no me fue bien, me parece que me faltaría, puede venir a febrero y hacerlo otra vez. En general, la experiencia es que casi todos aprueban. Nosotros tenemos, de los que se presentan, el 100% de aprobación. Lo aprenden, son agradecidos por todo lo que le damos. Y que, digamos, que lo vuelven a hacer, es muy poca gente que realmente no tiene manejo de computadora. Tienen mucho celular, pero les falta lo que es la técnica de la computadora. No hay ningún problema. Mi recomendación, estudien mucho, 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 no desperdicien nada. Todo, sáquense bien todo. Lo mejor. Bueno. Preguntas. No. Informática tiene tres cursados. Se da exactamente lo mismo. Porque el curso es cortito. Si vos te va bien, te metiste, lo hiciste... Cada uno hace con conciencia el trabajo práctico. Bueno, si vos se lo vas a dar a tu vecino, que es ingeniero, y después vos querés rendir, vas a rendir mal. Y no aprendiste nada. Todo mal. Todo para atrás. Entonces, ustedes lo tienen que intentar hacer solo. Le llevará un día hasta las dos de la mañana. No sé. Es la forma en que uno aprende. ¿Está bien? Si rendís y aprobás, ya está. ¿Bien? Y no tenés que hacer los otros. Los otros son todos iguales. Y matemática es un solo cursado de septiembre a diciembre, que son ¿cuántas horas? Cinco semanales. Y si no, todo compactado en febrero. ¿Para qué se puso febrero? Para los chicos que no son de Rosario. Hay gente de todo el lado del país. Viene gente de Neuquén, de Salta. Viene gente de otros países. Que viene y recién en febrero alquilan el departamento. Entonces, por eso se puso. ¿De qué hora están los horarios? Ay, no lo sé. Recién me dijeron que estaban los horarios. ¿Alguien más? Bueno, bueno, sí. ¿Alguien más? ¿En la materia de primer año o en los cursos? En planilla de cálculo. El Open Office, que es libre. ¿Qué? 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 Sí, ahí te lo van a dar. Está todo en la página web. Después tenemos un campus, que es el campus B, que es de la facultad, en donde está todo el material, donde el docente va a poner el link de clase y toda la ejercitación. Sí, así que tranquilos. Vamos por esto hoy. Bueno, bueno, muchas gracias y suerte. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que no estuvieron hoy temprano cuando pudimos hacer una pequeña bienvenida. A la cámara la vamos a volver loco ahora, no hace falta en todo caso que lo graben. Bueno, me vuelvo a presentar. Hola, mi nombre es Mauro Soldevila, soy ingeniero electrónico, soy el secretario académico de la facultad y también docente en informática junto con Laura y con todo un equipo de docentes de la cátedra. Bien, ahora vamos a romper un poco el hielo, digamos. Una dinámica que hacemos hace un par de jornadas. En todas las otras jornadas presenciales que tuvimos anteriormente, lo fuimos haciendo en el último tiempo, no es para que nadie se asuste, lo aclaro de antemano, pero le vamos a mostrar algunas estadísticas que vienen un poco a responder la pregunta que había hecho acá un compañero respecto a si es obligatorio el curso de nivelación. Bien, así que vamos a hacer la dinámica y después vamos a discutir un poquito esto que vamos a hacer ahora. Me va a ayudar Florencia Rodil, que no sé si la presentaron antes. Florencia es la responsable del área de ingreso de la facultad, así que cualquier consulta que quieran realizar en el área va a estar ella junto a Jimena y a Guillermina que son las compañeras no docentes que están trabajando en ese espacio. Bueno, vamos a arrancar. Usted tiene un cartoncito que tiene un color verde, un color amarillo o rojo. Si los repartimos bien, los verdes están adelante, amarillo en el medio y rojo atrás. Bien, lo vamos a ir acompañando eso con una presentación. ¿Qué representa cada uno de esos colores? Bien, ¿qué vemos con el paso del tiempo nosotros en cuanto a la actitud y la responsabilidad y qué deciden cada uno de ustedes hacer con el curso de nivelación principalmente de matemáticas? Está que decidí hacerlo, hacerlo y aprobarlo y eso suele ser en torno al 38%. Esto está hecho con estadísticas de ingreso de otros años, pero en el año se van repitiendo. Bien, el 38% hace el curso de nivelación y aprueban. Bien, por eso le voy a pedir a los que tienen el cartoncito verde que se paren ahora y levanten el cartón verde. Bien, se ve la cantidad que son aproximadamente en esta aula, están repartidos proporcionalmente en función de la cantidad que suele aprobar del total de ingresantes que están 1.200, 1.400 por año, sin contar la tecnicatura que incorporamos el año pasado, que tuvo sus 400, 450 ingresantes. Bien, así que, ¿quiénes son ustedes ingresantes del año que viene que hacen el curso de nivelación y aprueban el curso de nivelación de matemáticas? ¿Está? Felicitaciones. Ahora se pueden sentar, no se ilusionen, van a tener que estudiar. Bien. Ahora, les vamos a pedir que se paren los amarillos, los que están en el medio. Si algún padre recibió la tarjetita, también se puede parar. Hay uno que lo hizo tres veces, ahí, quedó con tres tarjetas y desaprobó tres veces el curso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Hacen el curso, vienen a rendir y no lo aprueban. Bien, puede pasar. A todos, a la gran mayoría de los que estudiamos una carrera universitaria, alguna vez no aprobamos, no pasa nada, la vida sigue, sépanlo. Así que ustedes, arrancan el curso de nivelación, lo hacen completo, vienen a rendir los parciales o rinden el final, en el caso de febrero, y no aprueban. ¿Está? Y los del fondo, siempre quedan en el fondo. Los rojos. ¿Qué significará? Lo dice ahí, ya igual. No rinden directamente. No se enteraron que hoy estaba la jornada, no se enteraron para qué sirve el curso, no les interesó. Confían en que no lo necesitan. Valoraciones que cada uno de ustedes puede hacer. Así que les pido que separen los rojos, que son el 28%. Al menos en ese año, fueron el 28%. Por suerte, un poco menos que los amarillos, y un poco menos que los verdes. ¿Bien? ¿Se entendió qué significa cada color? Bien. Estamos bien si entendimos lo de los colores. Ahora, vamos a avanzar con esto. Yo me voy a parar por acá. Y les voy a pedir que a los verdes, que están de acá hacia mi derecha, se paren. Bueno, las estadísticas nosotros nos dicen que el 73% este micrófono, el 73% de los que aprueban el curso de nivelación aprueban las materias de matemáticas, sean cálculo, álgebra, análisis, en el primer intento. O sea, la primera vez que cursan cálculo o álgebra, lo aprueban. Mucho. ¿Bien? Porque un 73% de los que arrancan la materia terminen aprobando. Es una muy buena estadística para lo que estamos acostumbrados en el sistema universitario argentino. ¿Bien? Esos son los verdes. Levanten el verde si se ve bien el verde y que queda bien claro. Se quedan parados. Calculo que pueden estar un rato más parados. De acá a la izquierda se paran los amarillos. ¿Qué significan esos amarillos que están parados ahora? Son los estudiantes ingresantes que no pudieron aprobar el curso de nivelación, pero lo hicieron. Ese total de todos los que no aprobaron el curso de nivelación, pero lo rindieron, solo el 21,5% aprueba cálculo o álgebra o análisis en el primer intento. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora, siéntense los amarillos y los verdes. Nos quedamos con el último grupo. Aquellos y aquellas que no hacen el curso o al menos, si apenas lo hacen, deciden no rendirlo por X motivos. Muchas veces respetables decisiones de vida también o inconvenientes o cuestiones que suceden. En la proporción de los que estamos acá en este salón que tiene en torno a 420 butacas y hay muy pocas vacías por suerte. Voy a ir para el fondo. A ver, llega el micrófono, sí. ¿Alguno de los que están acá de rojo ha hecho Olimpiadas Matemáticas y le ha ido muy bien en Olimpiadas Matemáticas? No, fracasamos, todavía no encontramos ninguno acá. ¿Alguno que tiene planificado irse a Bariloche en diciembre, noviembre? Se para. ¿Amarillo o...? No, amarillo, no, buscamos rojos. Bueno, párense únicamente. ¿Vos? ¿Alguno de ahí? ¿Vos? Uno más. Y dos por este lado. Cualquiera. El que tiene las ganas de aprobar. Vamos. Igual acuérdense de venir a rendir porque son el grupo que no viene a rendir. ¿Qué significa estos cuatro compañeros y compañeras que están parados hoy con una cartulina roja? Son estudiantes que por X razón no hicieron el curso, no vinieron a rendirlo y que sí aprueban cálculo, álgebra o análisis en el primer intento. Eso representa solamente el 4% de los estudiantes que toman esa decisión. bien. El curso puede no ser obligatorio, bien, por ahora, al menos eso dice la reglamentación de la facultad. pero si nosotros lo ofrecemos y nosotros ponemos meses de trabajo en ese curso de nivelación que les ofrecemos, veintenas de profesores a disposición de ustedes en muchos horarios. Se pueden sentar los rojos, gracias. Tienen el éxito garantizado para el futuro, a pesar de que no vengan a rendir. Si nosotros ponemos todos esos recursos a disposición de ustedes es porque sabemos que lo necesitan, porque sabemos que viene a suplir una dificultad que se presenta en el ingreso a nuestras carreras universitarias. Bien. Por eso se colocan todos esos recursos a disposición de ustedes, se mejora año a año y estamos trabajando para poder ofrecerles esto. Bien. El curso podrá no ser obligatorio como dijimos antes, pero sabemos que los resultados que se obtienen en aquellos que aprueban el curso, incluso hacer el curso y rendirlo mal no es lo mismo que aquellos que deciden no hacerlo. Los resultados están a la muestra en lo que son esas estadísticas. ¿Ok? No, vuelvo a repetir con ánimo de asustar, sino de que puedan afrontar lo que se viene ahora con la mayor responsabilidad posible, con la mayor motivación de hacerlo y de que salga bien. Obviamente, arrancar una carrera universitaria es un gran desafío. Lo fue para todos los que los pudimos terminar, lo fue también para los que quedaron en el camino y no pudieron terminar, lo va a ser para ustedes. Bien, es una decisión de vida que ustedes van a tomar, que seguramente hoy están atravesados con un montón de dudas vocacionales, muchos van a poder acertar en la carrera que eligen, otros probablemente le van a errar y están en todas las posibilidades de hacerlo. Bien, lo importante es encontrar un momento en el cual ustedes dicen no era lo que esperaba, me voy a estudiar otra carrera o me voy a trabajar con lo que aprendí en ese trayecto parcial que yo haya podido hacer. En este sentido, veo que hay muchos padres y madres, sepan también que es muy importante el acompañamiento que ustedes pueden hacer a sus hijos y hijas, muy importante acompañarlos en todo momento, también es muy importante que sepan que aquellos que quieren y tienen que encarar la carrera trabajando al mismo tiempo que se puede hacer quizás a otro ritmo con otra dedicación. ¿Por qué? Porque estudiar una carrera universitaria requiere una gran dedicación diaria, discutible cuál es la dedicación, pero para mí deberían ser en torno a 8 horas diarias, 9 horas diarias, si quieren llevar la carrera completamente al día. Y acá les vuelco una valoración o un concepto, a mí no me gusta que la carrera se llame carrera porque todavía nadie me respondió a qué le están corriendo. en esa carrera. Bien. Ustedes podrán aceptar otros ritmos para poder ir avanzando en la carrera y eso también es válido, como también es válido reconocer el esfuerzo y reconocer a aquellos que eligen hacer la carrera en términos que también los hay, compañeros y compañeras que van a poder hacer eso. Bien. Flor, no sé si querés ir agregando, te voy dejando con pocas cosas para decir. No. Ahora con las preguntas. No, básicamente un poco lo que les decía Mauro, esta actividad no tiene por objetivo que ustedes se asusten, muy por el contrario, tiene por objetivo de alguna manera concientizar de la importancia de hacer estos cursos introductorios. ¿Sí? Ya les dijimos, nos están fuera de la facultad por no hacerlos, pero es conveniente que los hagan para ustedes, no para nosotros. ¿Sí? Realmente ponemos muchos esfuerzos para prepararlos y queremos acercárselos a ustedes para ayudarlos en este tránsito desde lo que es la secundaria hasta la universidad, que sabemos que para ustedes es importantísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, es nuestra forma de acompañarlos también, de generar este puente entre el nivel medio y el nivel universitario. Entonces, nuestra recomendación y fuerte recomendación es que realmente hagan los cursos introductorios. Lo muestran las estadísticas. Aún en el caso de que no los aprueben, sigue siendo mejor que no hacerlos. ¿Sí? Así que realmente los invitamos a todos y esperamos encontrarlos en la primera etapa de los cursos introductorios y también en la segunda etapa donde van a estar los cursos específicos. ¿Sí? No sé si querés agregar algo más. Al mismo tiempo, mientras que ustedes estén haciendo el curso, van a tener un acompañamiento del equipo de tutorías, que son tutores pares. ¿Qué significa que sean tutores pares? Son estudiantes avanzados de cada una de las carreras que los van a ustedes acompañando, los van a estar ustedes acompañando para que conozcan el lenguaje con el cual hablamos en la facultad, porque hablar de correlativas a lo mejor ustedes no saben qué significa. Y hay un montón de conceptos que se los van a explicar compañeros estudiantes avanzados de cada una de las carreras, al mismo tiempo que van a estar a disposición de ustedes para ayudarlos a evacuar dudas, para acompañarlos en todo el proceso de lo que llamamos la introducción a la vida universitaria. Eso va a estar tanto durante los cursillos de septiembre y diciembre, va a estar en febrero y va a estar durante todo el primer cuatrimestre de la carrera. Bien, eso es importante también destacarlo. Vuelvo a repetir un concepto, el ingreso es irrestricto. ¿Eso qué significa? Que todo el que termina la secundaria puede ingresar a la facultad. Todo el que termina la secundaria puede ingresar a la facultad. ¿Qué significa eso? Hay una fecha límite, 31 de abril, 31 de abril, 30 de abril, abril tiene 30, 30 de abril que ustedes tienen que tener la constancia de haber terminado la secundaria. Por lo cual, tienen que hacer el curso de nivelación ahora, pero también tienen que terminar la secundaria. Lo aclaro esto porque luego llega esa fecha de abril, quedan materias previas y la verdad que vienen el año siguiente a hacer el proceso de ingreso nuevamente. No hay nada que nosotros podamos hacer desde la institución por aceptarlos porque no cumplen el único requisito prácticamente que hay que cumplir para poder ingresar a la universidad. Requisito desde el punto de vista reglamentario, lo aclaro, porque obviamente ustedes van a tener que estar motivados, van a tener que poder llegar a fin de mes también, obviamente. La universidad es gratuita, pero eso no significa que ustedes no tienen necesidades que cubrir para poder estar satisfechos y poder estar estudiando obviamente en la universidad. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos que hagan ahora también por terminar la secundaria a la par de hacer los cursos valen y valen mucho. Estar desocupados febrero y marzo para ya estar completamente dedicados a la facultad es una de las mejores decisiones que ustedes también pueden tener para poder iniciar con el pie, con el derecho o izquierdo, pero con un buen pie en la universidad. Bien. Creo que nada más, pero podemos abrir la... Perdón, pero me acordé. Para el curso de introducción informática tienen que tener 75% de asistencia a las clases. y le vamos a dar una posibilidad de rendir libre. O sea, el que ya sabe, mira el apunte, el libro y puede venir a la fecha que vamos a plantear que pueden venir libre ese día. Entonces, no lo tienen que cursar. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, ahí está. Esto lo van a aprender a hacer con planilla de cálculo. Bien. Ahí está el gráfico. Otra manera de representarlo que antes les teníamos presentado, pero en valores de cantidad de ingresantes de ese año cuando hicimos esta práctica. Aprovecho, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, voy a estar también para acompañar en las respuestas, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer a toda el área de ingreso, al área de comunicaciones, al área de secretaría estudiantil que están colaborando para la organización de todo este evento y la colaboración, obviamente, de todas las direcciones de escuelas y carreras que están poniendo todo lo mejor de sí para la difusión de esta jornada. Bueno, pasamos a las preguntas y respuestas. Ahora es el momento donde ustedes puedan evacuar todas sus dudas, preguntarnos y en la medida de lo posible vamos a ir respondiéndolas. ¿Sí? Allá. No. Bueno, como les decíamos antes, cuando ustedes ingresan al formulario para hacer la inscripción a los cursos de la primera etapa, ahí mismo en el formulario les aparece un desplegable donde ustedes tienen todos los días y horarios, ¿sí? Y los cursos que se dictan en cada día. ¿Sí? Así que ahí lo van a poder mirar con detenimiento. Para las carreras de ingeniería, cualquiera sean las carreras de ingeniería que ustedes elijan, ¿no? Y para la tecnicatura, cuando tengan los tres cursos, porque como bien les explicaba Laura, el curso de informática se dicta no durante tres meses, sino se dicta durante solamente un mes y medio. Bueno, en el momento donde tienen la máxima carga horaria, insisto, ingenierías o tecnicatura van a tener cuatro días a la semana. Pero no se asusten, porque de esos cuatro días a la semana hay dos que, como les explicaba Laura, son virtuales, son los cursos de informática, en donde tienen tres horas en total virtuales, dos un día y una horita el otro día. Los otros dos días sí son presenciales, teniendo en total una carga horaria de cinco horas entre los dos días, ¿sí? hay horarios, franjas, digo bien, hay horarios en donde los sábados a la mañana hay cursos introductorios, se dictan cursos introductorios. También hay otras franjas horarias donde no está involucrado el día sábado, ¿sí? Fundamentalmente los días sábados también es para la gente que por ahí viene de afuera, que no es muy lejos y que les queda cómodo también venir en ese horario o gente que trabaja muchas veces. Bien, creo que está respondida la pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra? Pregúntenos en el momento. Sí. Bien, volvemos a repasar eso que es importante. El curso de matemática en diciembre nosotros damos una opción que es un recuperatorio o examen globalizador en donde aquel que no haya hecho los cursos introductorios puede presentarse y rendirlo. Lo mismo ocurre con informática. También se ofrece una instancia para rendir en condición de libre sería así. Así que tanto el de matemática como el de informática se va a poder, digamos, tiene una instancia de examen libre. Tutorías no es un espacio que tenga examen por lo que les explicaba Mauro. Es un espacio de acompañamiento para ustedes. Sí, no hay un examen ahí. Bien, acá había una pregunta. Sí, hay horarios nocturnos. De hecho, nuestros horarios son vespertinos para los cursos de la primera etapa. Sí. Ahí se me permite. Hola, hola. Ahí voy, ahí estoy. Ahí se me permiten hacer una aclaración que creo que es muy importante, muy probablemente los directores y directoras de carrera lo están haciendo en cada una de las presentaciones en cuanto a los horarios luego de cursado de las carreras a lo largo de las carreras. Bien. En ingeniería suele haber tres comisiones mañana, tarde y noche. Perdón, tres horarios, varias comisiones mañana, tarde y noche en las asignaturas de primero y segundo año. Hablando rápidamente, las materias que dependen de la escuela de formación básica, de ciencias básicas. Bien. Pero luego es común que cada una de las carreras adopta un turno de dictado porque pasan a ser comisiones únicas donde cada carrera sostiene ese horario a lo largo de la carrera. Es decir, ¿por qué aclaro esto? Si hay estudiantes de ingeniería civil que quieran estudiar a la noche, luego de pasados las materias del ciclo básico no hay turno noche, hay turno mañana y tarde. Bien. En electrónica hay una única comisión que suele ser tarde-noche, lo mismo en eléctrica, lo mismo en mecánica. Bien. Entonces, en ese sentido hay opciones en ingeniería para las primeras materias con los tres turnos pero normalmente luego terminan las carreras con un único turno para tercer, cuarto y quinto año. Bien. Lo aclaro porque creo que es importante que ustedes lo sepan hacia el futuro, si bien falta para dentro de tres años, es la oferta que hoy en día tenemos de horarios y es la oferta que me animo a decir que dentro de tres años vamos a tener porque normalmente van a continuar habiendo una única comisión de cada una de las carreras en función de la cantidad de estudiantes que cada una de las carreras maneja después. Bien. La tecnicatura funciona principalmente en el turno noche, la tecnicatura en inteligencia artificial, la licenciatura en ciencia de la computación mañana y tarde, dorados normalmente a la mañana y algo a la tarde. Bien. Lo de consultar eso específicamente a los directores y directoras de cada una de las carreras. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya hay manos levantadas. Sí. Mi duda es si rendís libre y aprobás el examen de todas formas si tenés como esa ventaja de elegir la comisión después también. En el caso de que el examen de matemática si lo hacés en la primera etapa el examen de diciembre a eso nos referimos porque para febrero eso no cuenta porque básicamente se está rindiendo el curso cuando ya el cursado o está pronto de iniciar o ya inició. Para aquellos que rindan bien el curso de matemática de la primera etapa van a tener esa opción. Van a tener digamos una cierta ventaja si se quiere o una cierta preferencia por el turno que hayan elegido ustedes. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero insisto para la primera etapa con la aprobación del curso de matemática. No importa cómo lo hayas aprobado si viniendo todas las clases o si lo haces en diciembre. Bien. ¿Había otra mano levantada ya? Yo. Sí, escucho. Yo soy en la licenciatura en ciencias. En licenciatura en ciencias en la computación sí. La licenciatura y un par. El cursillo este de septiembre a diciembre cumple el febrero. No, José, que no se oye escucharlo. Una traducción necesito ahí. Sí, los cursos de licenciatura en ciencias de la computación que son en febrero están cubiertos en la etapa de ahora, septiembre a diciembre. El curso específico no. El curso específico cualquiera sea el curso específico que tengamos digamos ahí publicado es exclusivo de la etapa de febrero. Porque como les decía antes, si uno quiere pensarlo de alguna manera sencilla, los cursos de la primera etapa son cursos comunes a todas las carreras. Mientras que los cursos de febrero son los cursos específicos. ¿Qué es lo que hacemos para darle posibilidad a todo el mundo de hacer todos los cursos introductorios? Repetir cursos. Matemática, informática y tutoría aparecen tanto en la primera etapa como en la segunda. Pero por el motivo que más que nada resaltaba Laura, el tema de que hay mucha gente que no es de Rosario, que no vive cerca de Rosario y recién viene el año, digamos, viene a instalarse a Rosario el año que comienza a cursar. Entonces, su posibilidad, su única posibilidad es hacerlo en febrero. Pero los cursos específicos están solamente en el mes de febrero. Sí, haré una cosa al respecto. No es lo mismo el curso que podemos ofrecer de septiembre a diciembre en matemáticas que en febrero. De septiembre a diciembre tenemos mucho más tiempo para poder desarrollar los contenidos, para poder realizar evaluaciones parciales, para poder trabajar con ustedes a lo intensivo que nosotros podemos hacer en febrero. Bien, aclaro porque sabemos que también después los que logran aprobar en febrero normalmente son aquellos que necesitaban un refuerzo que hicieron en septiembre y diciembre. El que viene solo en febrero es más difícil que puedan aprovechar 100% el curso. Por eso, vuelvo a repetir, hagan todo el esfuerzo para poder arrancar el curso de nivelación ahora y no lo dejen para febrero. ¿Has salido la duda? Para poder elegir el curso es solo con matemáticas no informática tutoría. Sí, es solo con el curso de matemáticas. ¿Sí? Es solo con el curso de matemáticas. No sé qué le pasó. Más preguntas, no sé, di ahí unas manos levantadas. Hay beneficios estudiantiles, si eso te referís. Sí, sí, hay un sistema que les da beneficios a los estudiantes. No sé, Mauro, si vos querés explayarte un poco más en eso. En tutorías los van a informar al respecto, pero bueno, por ahí vos le podés dar un pantallazo. ¿Dónde está? Hola, ¿dónde estamos? Sí, hay todo un sistema de becas que cuenta la universidad. Si ingresás a la página web de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario, está en todo el sistema de becas que dispone. Si no, si está fuera Samantha, seguramente les puede aclarar más al respecto. Se dirigen a la Secretaría Estudiantil de nuestra facultad. La facultad también, el 10% del presupuesto que el Estado Nacional le otorga a la facultad, se otorga también para becas estudiantiles. Una parte de esas va exclusivamente a los ingresantes, por lo cual hay un sistema de becas para eso. Están los comedores universitarios, tenemos el de Siberia y tenemos el de acá de la facultad y durante toda la etapa de tutorías van a trabajar esa temática para saber más al respecto. También está el gimnasio de la universidad que está a disposición de los estudiantes y de los docentes y no docentes. Hay un montón de beneficios que se pueden acceder. Una vez que uno es estudiante universitario. Pasa. Justamente en el curso de tutorías tiene que ver un poco con este apoyo al ingreso a la universidad. Tiene que ver como les decía recién Mauro, todo lo que tiene que ver con bienestar estudiantil. Ellos los van a poner en contacto, se los van a contar, los van a ayudar con los trámites de inscripción. Es todo lo que tiene que ver con el apoyo para el ingreso a la universidad. Por eso, como les decía antes, no es un curso con un examen. Es un curso para ustedes. Hay muchas actividades diseñadas para que este paso sea lo más agradable posible, sea grato, no les sea tan difícil porque sabemos que es un paso importante para ustedes. ¿Sí? ¿Más preguntas? No sé Mauro si querías agregar algo al respecto. No, no lo piensen al espacio de tutoría como algo que van a venir a recibir un contenido, a aprender estrictamente algo, sino que ustedes van a, junto con estudiantes avanzados de la carrera, a transitar lo que significa el ingreso a la facultad. ¿Bien? No lo imaginen como una materia. Imagínenlo como un espacio que los va a acompañar y apoyar a ustedes en todo el tránsito del primer semestre principalmente en la Facu. ¿Bien? No miro pero no sé quién había hecho la pregunta. Allá atrás. Bien, no sé si quedó ahí alguna pregunta, alguna mano levantada que no hayamos visto. Allá atrás. Bien fuerte. ¿Vas vos? No, yo no llego. ¿Las parejas? Bueno, las parejas es una extensión pública que tienen facultad. ¿Cómo interpretamos una extensión áulica? Pensémosla como si fuese un aula que en lugar de acá en este edificio están las parejas. ¿Bien? En las parejas se dictan todas las asignaturas de los dos primeros años de ingeniería industrial. ¿Bien? ¿Qué sucede? La gran mayoría de esas materias, todas las que son de matemáticas, informática, representación gráfica, física, química, incluso la introducción, es común al resto de las ingenierías. Entonces, por eso ofrecemos que ingresen estudiantes de todas las ingenierías en las parejas. En las parejas puntualmente se cursa de 6 de la tarde en adelante y ustedes están a nuestra facultad, a la facultad de ciencias exactas de ingeniería de inversura de la UNR y pueden los dos primeros años hacerlo en las parejas. Está pensado principalmente para los estudiantes de la zona. Normalmente hay cursos más chicos allá, en torno a 40 estudiantes en el primer semestre y es exactamente lo mismo que ingresar a una comisión de acá de Rosario. Bien, si después tenés algo, no sé, hay incluso el 23, dijimos, de septiembre, 25 de agosto vamos a estar haciendo una jornada de difusión en las parejas, por si sos de ahí de la zona, vamos a estar explicando específicamente las cosas allá. Son los dos primeros años y luego la idea es que se vengan a Rosario a finalizar la carrera que eligieron. También dictamos el curso de nivelación allá en las parejas. Así que si hay otros estudiantes que por ahí piensan no cursar en las parejas y venirse a la noche que viene, igualmente pueden hacer el curso de nivelación en las parejas. ¿Sí? Sí. Más fuerte. Bien. Perfecto. Ahí plantean, tienen algunos folletos con planes de estudios. Los planes de estudios están organizados. ¿Qué es el plan de estudios? Es todos los estudios que ustedes tienen que hacer para recibirse de un determinado título. En esa carrera tiene 44 asignaturas según cada una de las carreras que dividimos los formatos de esas actividades curriculares los dividimos en asignaturas, talleres o seminarios. Son tres formas distintas de llevar adelante la asignatura. En los talleres la idea es que principalmente sea el estudiante el que viene a trabajar en ese momento para aprender, para desarrollar el contenido. En la asignatura lo más tradicional a lo que ustedes podrían relacionar con lo que conocen de la secundaria. Y los seminarios suelen ser más cortos y se estudian muy específicamente algunas de las temáticas. Esa es la estructura que nosotros le dimos en la última reforma de planes de estudios a las carreras. Eso significa la T, la A o la S. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Las dos cosas. En las parejas damos septiembre y diciembre y damos en febrero también el curso de nivelación. Sí. No volverlo a hacer. Tenés que hacer. A ver, nosotros en septiembre a diciembre damos los cursos que son generales o comunes. Matemática, informática y tutoría. Si ustedes, bueno, ya dijimos que tutoría no es un curso en sí con un contenido académico. Tiene que ver con el ingreso a la facultad y el bienestar estudiantil. Matemática e informática que sí tienen una instancia evaluativa. Si ustedes los aprueban, no tienen que repetirlos en febrero. ¿Sí? Si no los aprobaron o eventualmente no los hicieron, ahí tienen la posibilidad de hacerlo en febrero. Pero, por supuesto, que es un curso mucho más intensivo porque los mismos contenidos que se desarrollan a lo largo de tres meses en febrero se hacen cuatro semanas. Entonces, es bastante más intensivo. Por eso, recomendamos bastante que si pueden, los cursen ahora. Si pueden. Si no pueden, bueno, tienen la instancia en febrero. En cuanto a los cursos específicos que ahí sí dependen de la carrera seleccionada, esos solamente se dictan en el mes de febrero. ¿Está bien? No, de nada. Sí, sí, ingeniería tiene representación gráfica. Sería para todas las ingenierías, ¿no? Ese sería el específico. Y no sé si me faltó una mano ahí. ¿Matemática y tutoría? El curso de informática es solo para las ingenierías. Después, dependiendo qué carrera de ciencias exactas, claro, cuál va a ser la específica que tenés que cursar en febrero, exactamente. No sé si me faltó ver alguna mano por ahí levantada. Bueno, cualquier cosa, ¿sí? Porque seguramente les van a seguir surgiendo dudas. Ahí hay otra. Una pregunta más. ¿Sí? 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 Los cursos son los mismos para todas las carreras. Son iguales. Perdón. Otra vez la parte del... El curso de matemática es el mismo para todas las carreras. Ya sea una ingeniería, una ciencia exacta o la tecnicatura. ¿Sí? Es común para todos. De hecho, en esta primera etapa van a estar compartiendo el aula con compañeros de diferentes carreras. ¿Sí? Sí. Sí, aclaro. Porque no sé si... A lo mejor la duda no venía por ahí. Luego, cuando se arranca la carrera, las matemáticas, las físicas, las materias son comunes en ingeniería, por un lado, y son comunes en la escuela de ciencias exactas, o sea, licenciaturas y profesorados, por otro. La tecnicatura tiene asignaturas distintas también. O sea, después, una vez que arrancan la carrera, la matemática es matemática. ¿Bien? Pero cómo se desarrollan y qué contenido tiene cada una de las asignaturas va variando entre profesorado de licenciaturas, ingeniería y la tecnicatura. ¿Bien? Si ustedes eligen pasarse entre ese triángulo que hice, por ejemplo, desde ingeniería hacia la tecnicatura, nosotros tenemos tablas de equivalencias automáticas que dice, por esta que existe en ingeniería, se van aprobadas estas asignaturas en la tecnicatura. De la misma manera de licenciatura y profesorado es ingeniería o al revés. ¿Bien? En ingeniería, si ustedes eligen hacer ingeniería industrial y el año que viene deciden, al final del año que viene se dan cuenta que se quieren pasar a mecánica, es un trámite muy simple, pasan por alumnado y cambian de carrera y las materias comunes las tienen aprobadas automáticamente. 8.30. 8.30. 8.30 está la charla específica de la tecnicatura, están los videos sino en la página web. Es una carrera que la primer corte, es decir, el primer ingreso tuvimos este año, viene justamente a atender una necesidad que hay en el medio de tener programadores específicamente dedicados a la inteligencia artificial y por eso hacemos esa tecnicatura de dos años y medio que el año que viene sería la segunda vez que se arranca a dictar. Los invito a las 8.30, va a estar la charla con el director y el coordinador de la carrera y otra profe para transmitírselo con más claridad. Bueno, creo que ya vamos cerrando porque viene la otra charla. Si tienen cualquier duda, pueden acercarse a la mesa acá afuera en el hall y preguntarnos. Si tienen dudas, otros días pueden acercarse al área de ingresos, llamarnos, escribirnos un correo electrónico. Si quieren consultar por la inscripción, afuera lo pueden hacer. También pueden consultar por el material para los cursos introductorios. Bueno, los esperamos a todos y que tengan un gran día. Si quieren, pueden venir a las charlas que quedan. Gracias.